Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Amigos, esto es A Pensar Más. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Recuerden nuestros teléfonos, el numeral 959-685-227, si es un RPM de Movistar, o el RPC 940-338-457. Otro de los temas que también es evento o momento de comentario para todos es el tema del traslado del caracol, del llamado caracol Gerson Galvez, quien ha sido trasladado desde el penal de Piedras Gordas, donde iba a ser recluido junto a otros personajes que están ligados a, digamos, a este sector en donde él pertenece. Y también estaba Gerard Oropesa. Es que yo pensé en esas películas de la mafia, donde llegan todos juntos, ¿no? Sí, pues. A la casa, hermano, tío, primo, todos juntos, ¿no? Ya estamos acá. Bueno, no, lo metieron a la base naval. Y ahí sí no hay comunicación, ¿no? Con la pareja, ¿verdad? Con tu mano, ¿no es con qué? ¿Celda de dos por dos? Sí, ahora, ojo, eso es temporal, ¿no? Mientras dure el proceso y para que, obviamente, él no lo maten ni mande matar a nadie, porque ese señor ya ha mandado a matar, ¿no? Entonces, para que no mate, digamos, a todos los testigos que van a hablar de su proceso. Es uno de los problemas más grandes que hay en estos casos, en los cuales se trabaja con personas vinculadas a la extorsión y al tráfico ilícito de drogas y el asesinato. Sí, así es. Bueno, ya tenemos en línea a Roberto Pereira, que está, pues, en toda la defensa de Rafa León. Yo estuve con él ayer en la mañana. Y vamos a preguntarles algunas cosas sobre esta sentencia que no deja de sorprender. Muy buenos días, doctor Pereira. Habla Rosa María Palacios. Buenos días, Rosa María. Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, yo he leído muchas sentencias en mi vida igual que usted y mi primera conclusión es que, digamos, que la redacción judicial no ha mejorado con el tiempo, ¿no? Cada vez se aleja más del hombre común y corriente y el que es llevado a juicio es el hombre común y corriente. La sentencia, en primer término, está muy mal escrita. ¿Usted tiene esa misma impresión? Sí, por supuesto, ¿no? Es una sentencia que dedica, más de las dos terceras partes, a repetirnos las normas del Código Penal, las monas de la Constitución y aspectos que ya son, en el acto conocido, que va a tener simplemente como haberlo citado en dos párrafos. Y luego proceder a lo más importante de la sentencia, que es el análisis jurídico. Así es, así es. Obviamente... ...jurídico, por lo cual se va a absolver a una persona y exponerlo con la mayor claridad posible, ¿no? Cosa que no ocurre en este caso. Así es. La mayor parte de la sentencia está dedicada a cosas como hablar de por qué los jueces deben motivar sus resoluciones, cosa que ya todos sabemos, citando doctrina, jurisprudencia. ¿Por qué los jueces deben ser independientes citando doctrina, jurisprudencia? Pero cuando va al meollo del asunto, le dedica dos páginas y un párrafo. Eso es todo. Y lo que dice es muy alarmante. Lo que dice es que la señora Marta Meyer, en unos párrafos anteriores, dice, ha realizado una sátira respecto a la señora Susana Villarán, donde le indigna insultos ad homine, es decir, a la persona, y que Rafael León critique que un periodista haga práctica poco ética, ¿no es cierto?, de realizar insultos ad homine, no está permitido para Rafael León. Es decir, la señora Marta Meyer puede realizar insultos ad homine, el señor Rafael León no puede criticar esa práctica. ¿Es así? ¿Lo estoy leyendo correctamente? Efectivamente es así, ¿no?, y con lo cual distorsiona el análisis que se debe hacer de los contenidos que han sido denunciados, en este caso el artículo León, porque sin duda que el artículo León tiene un contexto determinado, y ese contexto debe ser valorado, y ese contexto es un contexto de la crítica, de una opinión crítica que hace un periodista respecto de otra, que a su vez escribe una columna de opinión contra una autoridad pública, y respecto a la cual el artículo León considera que es inadecuada, que no guarda determinadas condiciones profesionales, periodísticas, y eso es estrictamente lo que una democracia se llama opinión, y es lo que las democracias protegen precisamente para robustecer el sistema democrático, la discusión abierta, nutrida, robusta, de ideas, y donde somos lo único que se penaliza hoy día en el mundo civilizado, y allí donde existe el delito de defamación, porque es una legislación en Fernando Bravo, lo que se sanciona con el delito de defamación es el insulto. Así es. Es decir, el agravio, pues el agravio, aquellas frases manifestamente innecesarias, y desproporcionadas, en la medida que tengan como único propósito, en el contexto en el que se presentan insultar y agraver a otra persona, y están absolutamente desconectadas. Claro, que paradójicamente son las frases que contiene, no, le decía que paradójicamente son las frases que sí contiene el artículo de Marta Meyer respecto a Susana Villarán. Es decir, Marta Meyer sí insulta a Susana Villarán. La insulta como persona, no como autoridad. Dice que tiene un síndrome, o sea, el artículo se llama el síndrome de Susi. O sea, ella insulta, y lo que dice Rafa León, si ustedes ven bien el artículo, es que él podría esperar esa conducta de la prensa chicha, de una radio vociferante, pues, en provincias, pero no del descanso de la prensa nacional. Y ese es el problema que tenía en ese momento, y que se une al pedido de Michela Fueta para que esta señora pida disculpas públicas, que puede criticar la gestión, pero no puede descalificar al ser humano, ¿no? Que además, me imagino yo, es el principio elemental de la ética periodística, ¿no es cierto? El argumento a todo mínimo no está permitido. Pero la jueza dice algo completamente distinto. Dice que a él no le está permitido porque su propósito es espectorar a Marta Meyer del comercio. Eso es lo que dice la jueza. Bueno, eso es una cosa muy grave, porque no sé de dónde extrae esta situación subjetiva, y el Rafa León no le cuesta, ¿no? Que su propósito es espectacular, y además, como bien decías antes, utilizando expresiones poco profesionales, ¿no? Que no se espera de un juez profesional, ¿no? Así es. Que dice que se expresiona como espectorar, o decir que el Rafa León es potricado, ¿no? De la actividad... Bellas, sí. Palabras que no son usuales. ...para la libertad de expresión, Rosa María, que dice que lo único que está protegido por la libertad de expresión en su manifestación de opinión, dice, es la opinión neutral. Sí. Lo dice expresamente. Y como no ha ejercido la opinión neutral, entonces, como si era el artículo de Rafa León, es delictivo, ¿no? Curiosamente, no advirtiendo, no es cierto que es el artículo de la ley de la parta de la ley, pero que está efectivamente, sí, en Rosa, por favor, insulto y con la... y con una posición, obviamente, no neutral respecto de la alcaldesa de Utena Diarano. Así es. Ahora, vamos al tema del benedicto, digamos, del fallo. Le reservan la condena, para quien no lo sepa, quiere decir que no tiene prisión suspendida, ni tampoco prisión efectiva, pero si no cumples con las reglas de conducta, te condeno. Y te doy un año de plazo para que te portes bien. Ahora, solo fija dos reglas de conducta. Que firme ese libro cada 30 días y que no varíes tu domicilio sin avisar al juzgado. ¿Hay otras reglas que la jueza puede imponer? Como no escribir, por ejemplo, o algo así. No, no, ya la sentencia en ese aspecto ya no puede ser modificada por la propia jueza, ¿no? Así es. Sobre todo porque ya ha sido material de un recurso de apelación que lo único que falta es fundamentarlo. Entonces, eso sería la regla de conducta a la que estaría sometido el periodista Rappoleo. Ahora, el problema, porque él, pues, tiene como parte de su actividad profesional el viajar, ¿no? Claro. Y entonces se supone ausentarse del lugar de su residencia. Y, bueno, eso va a limitar de alguna manera porque habrá que poner en conocimiento el juzgado y esperar que el juzgado, cada vez que ocurra esto, pueda autorizar esos viajes. Esperemos que no haya un problema con eso y que simplemente sea una cuestión de trámite de publicar que se autoritará de la ciudad, ¿no? La parte que ya es dramáticamente... Dramáticamente, es una tragicomedia, es la parte de la reparación civil. La jueza dice que la señora Marta Meyer ha sufrido ansiedad y depresión. Y en el expediente no hay ninguna prueba de que tal ansiedad y depresión haya existido clínicamente, ¿no? No hay un peritaje, ni siquiera la presión de una factura para un, qué sé yo, un clonacepam, nada. Luego dice que ha tenido afectación familiar, no hay un testimonio en ningún familiar. Y luego dice que ha tenido desbalance patrimonial y no hay ni siquiera presentar las declaraciones desculadas de impuesto a la renta. Pero además, todo este drama humano, imagínese, depresión, ansiedad, afectación familiar, ¿no? ¿En cuánto lo valora la jueza? ¡En 6.000 soles! O sea, eso no alcanza para curar una depresión, ni mucho menos, ¿no? No, es muy grave eso que señala Marta Meyer, porque efectivamente la jueza inventa los presupuestos fácticos de la reparación civil. Así es. Nunca en el proceso se discutió siquiera el fundamento de la reparación civil que solicitaba, porque solicitaba 5 millones de soles. Así es. Nunca hubo un debate acerca de esto, efectivamente nunca ella aportó pruebas al respecto, que es una obligación de las personas que quiere ella en tanto de su priorización privada. Nunca hubo una aprobación probatoria en ese sentido. Y además es algo muy grave, que la testicia de la jueza incorpora el dato de que el destino de la señora Marta Meyer del Comercio le habría ocasionado algunos de estos perjuicios que señala ahí. Cosa que es absolutamente incorrecta, porque el argumento de que fue despedida, de que el despido del Comercio es consecuencia del artículo Rápido León, nunca fue sostenido como fundamento de su demanda. Esto fue incorporado en los anunos finales del abogado de la señora Marta Mino Quezada, y luego ella lo expulsa a su ratificación de denuncia, pero no formaba parte del contenido de su pretensión. Y además... Esto es incorporar una pretensión a la mitad del proceso, sosteniendo que ha sufrido daño porque ya han votado el Comercio. Cosa que además es mentira, porque nosotros presentamos el artículo de Fernando Berkemeyer, donde él dice por qué razones despidió la señora Marta Meyer del Comercio... Y me consta, y he declarado sin una columna, porque a mí el subdirector del Comercio me llama el día que votaron a Marta Meyer a explicarme las razones por las cuales la votan, y entre las razones jamás se mencionó un artículo de Rápido León, sino un insulto al director. Básicamente la razón central es que esta señora había insultado a su director, y atribuyéndole conflictos de intereses falsos y otras cosas más graves aún todavía. Entonces, para finalizar, doctor, y después Ismaela quiere hacer una pregunta. Al final de la lectura de la sentencia duró 45 minutos y que reitero, para un hombre común y corriente, es como si te hablaran en un idioma que no entiendes, ¿no? Rafa León dice que parece que está escrita por Tarzán, ¿no? Entonces, obviamente se paró muy molesto, apeló, y dijo algunas cosas que se suelen decir en los procesos judiciales. Y esto ha causado, entre los adversarios de Rafa León, pues, regocijo, porque se están prendiendo de esas frases para decir que ha amenazado a la jueza, que es un cobarde. ¿Qué fue exactamente lo que pasó? Bueno, lo que pasó fue que, efectivamente, la jueza que en la lectura de la sentencia pidió a las partes que expresaran si interponía o no recurso de apelación. Entonces, empezó con Rafa León. Yo le instruí la cosa que tenía que decir para la apelación. Y él quiso decir brevemente su discrepancia con las razones con las que discrepaban con la sentencia y la jueza lo cortó, ¿no? Le dijo que no podía hablar, que solo le debía decir si apelaba o no apelaba. Y él dijo, pero disculpen, o sea, también tengo el derecho a poder decir por qué es que discrejo con su fallo, ¿no? No voy a cuestionar acá la sentencia realmente, pero quiero decirlo, Juan Juan, la jueza no lo dejó, no lo dejó, le pidió, le pidió, bueno, ahí es cuando él comienza a decir que le parece una sentencia arbitraria, que va a apelar a las máquinas instancias. Y cuando ya la jueza dice, bueno, recojan las copias por secretaría y le dice, bueno, pienso, doctora, que es el fin de su carrera como magistrada, ¿no? Y eso fue lo que le dijo. Yo no creo que suceda una amenaza, un estado de ánimo que le expresó. Y además se está anunciando que efectivamente, como lo vamos a hacer, vamos a interponer quejas ante el órgano de control de la magistratura, porque tenemos que la sentencia, como decía antes, contiene una serie de afirmaciones que están reñidas con la... Además, doctor, usted ha estado en otras lecturas... ...por eso planteamos una queja ante el órgano de control de la magistratura, ¿no? A eso es lo que se refería... Claro, ahora, doctor, usted ha estado en otras lecturas de sentencia y donde familias enteras le gritan al juez, juez privadicador, ¿no? Cosas así. O sea, que esto no es nada. Porque... Lo que hizo el señor León fue simplemente expresarle a través de palabras, sin insultos, sin nada, uno aquí diciendo que él iba a hacer todo porque su carga comenta la terminada, obviamente, utilizando la ley. Lo que estamos acostumbrados en el Perú a que cuando uno emite una opinión cuestionando un funcionario público, inmediatamente, eso se dice. Sobre todo los jueces, ¿no? Que creen que la legitimidad de su función proviene de su mirada y el juez y no de la cantidad de sus decisiones, ¿no? Hay una especie de vasallaje colonial. Pues casi se midió, César, a los que ni siquiera puede uno decirle nada, ¿no? Y con la manera de cómo tratan a los abogados también, Rosa María, a veces en las audiencias, es inaceptable. Hay una fuente de respeto, lo cortan a uno, no lo dejan hablar, ¿no? ¿Cierto? Para decir que están en una actitud de lucimiento personal y de ejercicio de una autoridad desbordada, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que lo que hizo Rafa León está en todo su derecho. No puede discrepar, puede parecer innecesario, ¿no? Sí, pero no es una conducta, pues, jurídicamente reprochable. Así es. Para que la gente tenga idea, el artículo 139 de la Constitución nos garantiza toda la crítica de la resolución judicial. Si yo soy la víctima de una jondena injusta, yo tengo todo el derecho, todo el derecho de expresar esa crítica a la jueza que me la acaba de imponer. ¿No? No saben, ahí él atacaba a todos a Rafa León por decirle a la jueza este es el inicio del fin de su carrera. Pero por supuesto que es el inicio del fin de su carrera. Ha dado una sentencia pésima. ¿Qué cosa que le van a dar un premio? Lo que pasa es que en el Perú todavía estamos en la colonia, pues. Entonces, ¿qué se espera? Que el señor Rafa León salga de ahí diciendo, sí, mamita, perdóname, mamita, gracias, gracias por no mandarme a la cárcel, gracias. Más o menos, es injusto. Es absolutamente injusto, porque uno es un delincuente y esta señora lo trataba como delincuente. Claro. Doctor Roberto Pereira, ayer los medios de comunicación, como es lógico, han tenido una cobertura bastante amplia y en vivo de todo ello, pues se ha permitido el acceso a la prensa. Incluso Raúl Tola estuvo en todo momento informándonos a los demás colegas sobre lo que sucedía en el interior. Y es que hay también una gran preocupación en torno a todo esto. ¿Qué nos queda a nosotros, los medios de comunicación, los periodistas de precedente con esta sentencia? Bueno, en primer lugar, yo les deseo profundamente que no caigan ninguna querella, que es un periodista del 40 de los Juegos Penales, para empezar, porque ya sabremos cómo va a resolver la jueza, ¿no? Y en segundo lugar, creo que es una mala, es un mal precedente, que yo confío que se va a revertir en sede de aquelación en la corrupción de Lima, pero es un mal precedente porque se nota, pues, un desconocimiento muy grande, yo diría temerario, de lo que es la legislación y la jurisprudencia han venido estableciendo, haciendo un gran esfuerzo por establecer criterios más o menos objetivos para poder resolver este tipo de conflicto. Lo que ha hecho la sentencia es simplemente borrar todos esos esfuerzos y hoy día ha creado una inseguridad absoluta, por ejemplo, rastoleo que estén dudas y decidido decir la China naturaleza por esta semana, porque ya no sabe hasta qué punto, ¿no es cierto?, puede ser sancionado por utilizar la fábrica como una herramienta de la crítica y el humor en sus artículos, ¿no? De manera tal que es muy mala esta sentencia, es una mala noticia para la libertad de expresión, en la medida en que ha difuminado ahora los límites entre un periodista que hace una actividad legítima y un descuente, ¿no? Eso es lo que en buena medida ha hecho esta sentencia y ahí creo que ha habido la unánime, el rechazo que ha tenido el libro de estos sectores, incluso sectores que no comparten muchas veces las posiciones del periodista que obviamente se dan cuenta, puede que es una sentencia inastentable para la libertad de expresión, ¿no? Así es. Bueno, muchísimas gracias al abogado de Rafa León, Roberto Pereira, que estuvo ayer acompañándolo en todo momento. Esto recién empieza, hay una apelación en camino, yo estoy segura, como se lo dije ayer a Rafa y lo reitero, que de esto van a salir triunfantes porque es, la verdad, un disparate la sentencia por donde se le viene. Muchísimas gracias doctor por estar con nosotros, vamos a la pausa que nos pide nuestro productor y regresamos con mucho más aquí en A Pensar Más, un poquito más, solo que uno que piense un poquito más. ¡Aleos! ¡Aleos!